¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, las manos arriba! ¡Anda tú, Kevin! ¡Déte la mano, Kevin! ¡Déte la mano! ¡No puede caer! ¡No puede caer! ¡Eso es! ¡Apuede! 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 ¡Ya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, Bautista! ¡Bien! 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 ¡Eso, ¿bien?! ¡Bien! 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 ¡Bien, tengo Ende! ¡Bien! ¡Eso volvió! ¡Eso, llse! ¡Eso, escinda! ¡Clinda la mano! ¡Muchas manos fuerzas! ¡Muchas manos, Kevin! ¡Cantan de sincita! ¡No se alimenta! ¡Ped was! ¡Eso, ctravelante! ¡Hola, hola! ¡O помa di Mega ahead! ¡Gracias!